¿Qué es la teatro de sombras? Venimos de Barcelona representando a la compañía de teatro de sombras Merced Framis y tenemos un taller para niños desde 6 años y lo que hacen es aprender todas las técnicas básicas del teatro de sombras. Ellos construyen una propia silueta donde pueden aprender los trucos de la opacidad y lo traslúcido y luego después de que fabrican alguna silueta, por ejemplo como esta, pasan por el retroproyector y con diferentes fuentes de luces pueden experimentar lo que ya han hecho.